En cuanto al tema de los indigentes, ¿se le ha dado algún seguimiento en cuanto a atención de estas personas? Sí, actualmente apenas fui a ver a un señor ya adulto mayor que tiene aproximadamente 90 años. Tengo su nombre, su edad, es de Cañada, Morelos. Yo le dije que lo quiero regresar con su familia, ya giré un oficio para Cañada, Morelos al DIF porque le tomé fotografías a su credencial para votar, que me busquen a sus familiares y nosotros lo trasladamos. Desafortunadamente todavía no recibimos comunicación, pero pues sí hemos trabajado con los indigentes. Creo que somos el único municipio que los ha regresado. Algunos gravemente enfermos con VIH y grandes, pero la mayoría han regresado a su lugar de origen. Hay unos que nos cuestan mucho trabajo porque no pueden hablar. No pueden hablar y no me dan datos. Lo malo de ellos es que el único recurso que nos queda es llevarlos, cuando están discapacitados mentales, llevarlos al batán, el batán que nos exige que alguien firme de responsable. Y casi las autoridades no quieren firmar de responsables porque si se muere hay que pagarle los gastos funerarios. Si se enferma, que no cubra el seguro popular, tenemos que pagarlo y estarlo checando. Y el batán solo es por tres meses. ¿A dónde no los llevamos? Hay que hacer algo también, pero esto ya no es una cuestión municipal, sino ya es una cuestión estatal y nacional. Porque si no, lo único que les hacen, por lo que escucho, no me consta, nomás los llevan a otro lado. Y así andan los pobres. Pero sería más fácil regresarlos como lo hemos hecho en el municipio. Hemos regresado, lo tenemos documentado, lo subí en una página que tengo de la Coordinación Jurídica DIF. Pero es importante, me había dicho la presidenta que no lo subiéramos porque lo hacemos de corazón. Pero la gente debe de conocer esto, que no es fácil llevarse un indigente. Es muy difícil, porque no todos quieren absorber un gasto de alguien que no conocen. ¿Sigue siendo de afuera? La mayoría, la mayoría. Nada más hay un joven que siempre camina de San Mateo para Tecamachalco. Y un día me lo quería llevar, pero un compañero me dijo, no, porque él siempre viene a Tecamachalco y se regresa. Él vive en una casa y efectivamente él vive solito en una casa, le dan de comer, viene a Teca y se regresa. Y no es agresivo. Pero si hubiera alguien, yo lo invito a los medios que nos hablen y nos avisen. Y también si ven a alguna persona discapacitada o que sepan de alguna mujer que sufre de violencia, también nos avisen. Y en ese tema yo los invito a que vayan a ver que ya se abrió una nueva institución. Que ahora Tecamachalco es uno de los 15 municipios de todo el estado que tiene un centro de desarrollo para la mujer. Que tiene área psicológica, jurídica, trabajo social. Entonces yo siento que ya somos más instituciones que podemos ayudar. Veo que en sus logos de ese centro de desarrollo tienen al Instituto Nacional de las Mujeres, que es federal. Al Instituto Poblano de las Mujeres, que es estatal. Y tienen al Instituto Municipal de las Mujeres. Entonces considero que están muy bien armados y muy equipados. Y yo sé que van a salir adelante. ¿Y esto les apoyaría bastante a ustedes en el trabajo que se realiza? Sí, es más, yo los he ido a invitar para que trabajemos en conjunto. Que unamos fuerzas y veamos cómo podemos ayudar hasta a las personas. Porque si ellos pueden bajar recursos, nosotros lo complementamos con nuestra labor. Entonces nosotros como instituciones debemos de trabajar en equipo. No, sin rivalidad.